De entrada, como ven, por un lado están las propuestas que pueden ser de carácter urbanístico y por otro lado las propuestas relacionadas con los distintos derechos. Entonces, yo tengo aquí dos fichas. En una se ha puntuado la valoración de los distintos derechos que hay, tal y como lo estima el que ha rellenado la ficha, y en el otro caso es una propuesta concreta que dice, sacar una desviación de la ronda anterior a la autovía para la zona noroeste y así evitar concentraciones en el semáforo de la BMW. ¿Nos lo comentas? Sí, lo comentaba en principio, la dificultad es que está generando el pasar a la zona comercial de resurfing bien como ciclista o como peator, y yo también me doy cuenta de la cantidad de atascos que se producen ahora aquí en el semáforo de la BMW, cuando en la ronda anterior a la autovía se podría sacar una calle paralela a los últimos chalés que han edificado, empalmando con una ronda de la exterior. Y nos evitábamos los que vivimos en toda esta zona norte, tener que venir aquí a la BMW. No sé exactamente dónde. Vamos a ver, esta es la autovía de Salamanca, este es el río, este es Artún y Líez, Parque Sol, aquí está el hospital psiquiátrico, el monasterio del Prado, el parque de Mediodía, estas son las raposas, ahí está la flecha, y entonces esta es, se llama Martín de Villegas, entonces esta es la vía, que es la que sube, ahí es donde está el paso hacia el Iquén. ¿Qué pasas de eso? Antes de ver la BMW, se ha ido por allá. Por los terrenos de orden ante la autovía. Sí, es una propuesta, la anotamos y la subimos. Donde hay una competitividad de tráfico, sobre todo los fines de semana, es a la altura de la flecha, la retonda esa que hay, los cuatro busajes, ahí se acumulan los que vienen, los que se meten de la autovía, para acá, más luego el tráfico que... O sea, delante del puente de la hispanidad. En la rotonda esa, ¿no? Si no hay un entorno de tráfico, pues ya no estaba atorada la autovía. Y a la hora que el polioteo iba a hacer, sí que es un estudiante de los tal estadio actualmente, que se hiciera una salida lógica para la zona de la red. Entonces, a lo que había hecho también, de una manera, sí que estaba un estudiante presente con nosotros, que estaba metido en la marcaría, y que estaba metido en la de las asignadas, para los comentarios y... No quisiera estar en la marcaría. Quizás, cuando tuvo sentido esa negativa, o que no se insiste a la que hay que hacer, porque el famoso Baila de la Bizarrena, pues ahora mismo, no se va a enfocar el vestido. Porque yo creo que todo lo que no estamos a hacer, de un poco más, con el tema de Baila de la Bizarrena. Pues vale, Baila de la Bizarrena, que está aquí. ¿Qué hará? Si esperamos un momento, el Baila de la Bizarrena está aquí. Pero la salida era aquí. Lo decíamos esto. Sabes que va a ganar el estadio, que sería aquí. Era un tema como mucho de la noción dentro de... Muchas gracias.